Para bailar, para gozar, para ayudar Y ahora ¡Ahí! A bailar, a bailar señores A gozar, a ayudar Con los internacionales Chicos de la cumbia Gonzalo El Eccumbrario Pocholo A los roques de Vinterrio A llorar mi soledad Y los roques de Vinterrio Chicos de la cumbia Y los roques de Vinterrio Chicos de la cumbia Chicos de la cumbia A los roques de Vinterrio Al llorar mi soledad ¡Ahí! ¡Salud! 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 ¡Garate! Como querés te comprendo Volví en el mar que me es el chido Si a carita te me toco el pecho Te me deje más sin mal Si a carita te me toco el pecho Te me deje más sin mal ¡Ahora! Con la vida te te llora más Con la vida te te llora más Perdonaría a cualquier opensación Me a mí no deje más jamás Perdonaría a cualquier opensación Me a mí no deje más jamás ¡Rigo! 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 ¡ Como me trajo este mundo, no vayas a llorar por ningún querer Mi ser, como la planta sin riego, como la flor sin arroba Señora, por ningún amor Como la planta sin riego, como la flor sin arroba Señora, tengo que querer Ay, sin sufrir, sin llorar Se sufre pero se aprende Ahora, con la gente y el sabor Porque la vida que pasa es carece de contenido Si no ya te da un dulce querer Porque la vida que pasa es carece de contenido Si no ya te da un dulce amor Por eso no hay más solito, no hay más por estas regiones Para escuchar tu divisa amor Por eso no hay más solito, no hay más por estas regiones Para escuchar tu divisa amor ¡Ari, ari, ari, a la gente más sale en el que baila, que goza! Así, con los chicos del alumno en el escenario Eso Ay Eugenio En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? Ocho los pelicumbraños ¿Cómo dice? En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? ¿Oye? En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? Por donde quieras te vayas, ya tendrás que ser Por donde quieras te vayas, ya tendrás que ser Ya tendrás que ser En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? Chola y grata Oye, Cocholo, pelicumbraños Dice Este corazón ya no hay corazón Oye Este corazón si no, ya no hay corazón De tanto sufrimiento, quieres trago nomás De tanto sufrimiento, quieres trago nomás Quieres trago nomás Lidio, Lidio 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 Esa es Virginia Eso, Pocholo El único que nos despeina Vamos Virginia Pocholo, feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños Pocholo!